Y vamos a empezar hablando acerca de lo que ya se estableció en esta sesión, que retomaron en la Asamblea Legislativa Departamental. Nos trasladamos junto a Joaquín Matías con información en vivo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Deciré, efectivamente, hace minutos nada más acaba de concluir ya esta elección de la nueva directiva de la Asamblea Legislativa Departamental para la gestión 2021-2022. Y estamos precisamente aquí con el presidente que ha sido electo, Esbonco Matcovid. Estamos en vivo para la Red 1 de Bolivia. ¿Cómo se dio esta elección? Si le puede informar, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero, un saludo a toda la ciudadanía y a ustedes por estar aquí cubriendo este evento. Hoy día nosotros ya estábamos citados a que continúe la sesión. La sesión ayer fue iniciada por Tiempo y Materia. Por la avanzada hora de la noche decidimos marcar un cuarto intermedio hasta hoy día, a las 11 de la mañana, a la hora que nos hicimos presente. Y con beneplácito vimos que existía el quórum correspondiente para poder seguir con las obligaciones que tenía la directiva DOC, que era dar lectura al informe de recepción de documentos de todos los asambleístas y llevar adelante la votación y la elección de la nueva directiva. ¿Cómo se logra el quórum para que puedan estar y obviamente elegir ya esta directiva? El reglamento es claro. Tiene que haber la mitad más uno de asambleístas presentes y así fue el día de hoy. Hay 26 asambleístas acreditados y habían 14 sentados en sus curules. Estaba el asambleísta indígena Mojeño. Se lo invitó a él. ¿Cómo se hizo para que él esté presente acá? No, es noticia, es de conocimiento público que la asamblea de ayer se suspendió porque decidieron, muchos asambleístas decidieron abandonar la sesión y también es de conocimiento público que se había marcado la asamblea, la continuidad de esa sesión para hoy día a las 11 de la mañana y la verdad que fue una alegría ver que él sí entienda que tiene un mandato de su pueblo, que su mandato es trabajar por su pueblo y se hizo presente a lo que él entendía que es su obligación. Si bien es cierto de que hoy ha sido la elección, el juramento, la posesión de la nueva directiva recién será el 3 de mayo, cuéntenos esos detalles. Es así, por reglamento recién el 3 de mayo se le va a tomar juramento a esta directiva y esta directiva será la que ese mismo día le tome juramento a nuestro futuro gobernador. ¿La función comienza a partir del 3 de mayo? Las funciones comienzan a partir del 3 de mayo, lo que no significa que en estos días no vamos a tener que trabajar arduamente en lo que va a ser la transición de esta asamblea legislativa. ¿Cuál va a ser la característica de la administración de esta asamblea legislativa tomando en cuenta de que si bien es cierto han conseguido hoy la mayoría pero no tienen por ejemplo los dos tercios? Los dos tercios, a ver, por reglamento hay situaciones en las que se requieren los dos tercios y otras en las que se requiere la mayoría simple. Si algo hemos podido demostrar es que tenemos la capacidad de sentarnos con todo mundo a conversar, a buscar consensos y es esa mi obligación, poder sentarme y poder darle la gobernabilidad que requiere nuestro gobernador para poder llevar obras a todos los rincones de este departamento. La obligación que nosotros tenemos es sentarnos aquí, cumplir el mandato de nuestro pueblo y trabajar por la población, no estar buscando enfrentamientos, no estar buscando peleas. La gente no quiere saber de enfrentamientos, no quiere saber de peleas. Quieren obras, quieren trabajo. Esa es la función que tenemos nosotros. Ahora, no estuvieron los asambleístas del movimiento al socialismo. ¿Qué se le dice a ellos? Los invito, los invito a que por favor nos ayuden en esta gestión. Ellos son colegas nuestros, ellos son parte de esta gestión, ellos también necesitan responderle a las personas que confiaron en ellos con su voto. Ellos necesitan llevar obras a sus provincias. Tenemos ocho asambleístas del MAS que son electos por provincia. Toda esa gente que confió en ellos, estoy seguro que no quieren verlos aquí peleando. Lo que quieren son carreteras, caminos, tanques de agua, proyectos. Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar de la mano con todos. Yo no estoy aquí para pelear con nadie, yo estoy aquí para trabajar y para buscar, para hacer gestión. ¿Qué va a pasar con la bancada del MAS? No, la bancada del MAS la invitamos a que se marque la próxima sesión. Bueno, la sesión ha sido marcada para ya la posesión, que sería el 3. Los esperamos ahí y de ahí en adelante seguir trabajando. Ellos son tan asambleístas como cualquiera que está en esta sala y tienen el derecho a discernir, a debatir y busquemos las mejores opciones para Santa Cruz. Ya se comunicó usted con Luis Fernando Camacho, ya le informó el resultado de esta elección, de que usted es el presidente de esta asamblea. Todavía no, no he tenido la alegría de hablar con Luis Fernando Camacho, pero dentro de un rato lo vamos a hacer. ¿Él llegará acá? No estoy informado si está de venida, pero a ver, ojalá se anime, lo esperamos por aquí. Muy bien, ahí está el nuevo presidente de Cire de la Asamblea Legislativa Departamental, esta directiva, que tendrá justamente en sus responsabilidades asumir esta directiva, pero además posesionar también al gobernador electo el próximo 3 de mayo, que es Luis Fernando Camacho, precisamente de Cire.